A mí lo que no me gusta vivir acá es que, primero que todo, el peligro de las carreteras. Pasan volquetas llenas de arena y siempre que pasan va cayendo tierra. Hace poquito la volqueta se vino y le pegó a esa pared, esa pared si se toca, se mueve y se cae. Yo cocino allá afuera, acá yo prendo el fogón, ahí hago el almuerzo, la comida, el desayuno, los teteros para los niños. Pues a veces pues no tengo así, mercado para hacer el desayuno a los niños. Lo que más recuerdo de mi papá era cuando trabajábamos haciendo las bombitas y él nos cantaba rancheras. Prendíamos el fogón, lo hacíamos de comer para mi mamá y para todos. Y mi papá me hace mucha falta. Entonces cuando él estaba sabía cómo comer ahorita, si hay para comer, pero si no mucho. Yo pienso bajar a mi mamá adelante y irnos de acá para poder ir a buscar otro sitio nuevo.